Rocío Te quiero y cagaron mi linda Rocío Te quiero y te adoro con el corazón Te quiero y te adoro mi linda Rocío Te quiero y te adoro con el corazón Ay Rocío Tu nombre yo llevo en la mano en mi mente Tu nombre yo soy yo Ay Rocío Tu nombre yo llevo en la mano en mi mente Tu nombre no es tu� Tu nombre yo llevo en la mano Mi amor, tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú no me ayude a mi nada, mi amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor Te quiero y te adoro, mi linda rocío Te quiero y te adoro con el corazón Te quiero y te adoro, mi linda rocío Te quiero y te adoro con el corazón Ay, rocío Tu nombre yo llevo, te adoro en mi mente Tu nombre rocío Ay, rocío Tu nombre yo llevo, te adoro en mi mente Tu nombre yo llevo, te adoro en mi mente Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tu nombre yo llevo, te adoro en mi mente Tú eres mi vida, tú eres mi amor Guiñez DJ Tu nombre yo llevo, te adoro en mi mente Me ha llegado el momento de decirnos adiós Música Pensar que fuiste lo más bonito que pudo ocurrirme a mí Música No basta una ilusión tan pura, nervada por los dos Música Adiós muñeca, yo no busco pena Pensaba ser feliz Música Adiós muñeca, yo no busco pena Pensaba ser feliz Música Te brinde lo mejor de mis años Te brinde lo mejor de mis años Que ha pasado Que has cambiado Tú eres vacía por dentro Música Ya cambiaste mi amor Te brinde bienestar Ya cambiaste mi amor Ya cambiaste mi amor Te brinde bienestar Y me diste el dolor Te cambié bien por mal Y me diste el dolor Te cambié bien por mal Te cambié bien por mal Música Música Parece que ha llegado el momento de decirnos adiós Música Pensar que fuiste lo más bonito que pudo ocurrirme a mí Música Música Grabaste una ilusión tan pura, acordada por los dos Música Adiós muñeca, yo no busco pena Pensaba ser feliz Música Adiós muñeca, yo no busco pena Pensaba ser feliz Música Música Te di mi amor, me diste el desengaño Te di mi amor, me diste el desprezo Te di mi amor, me diste el desengaño Te di mi amor, me diste el desengaño Te di mi amor, me diste el desprezo Te brinde lo mejor de mis años Que ha pasado Que has cambiado Eres vacía por dentro Música 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 Ya cambiaste mi amor Te brinde bienestar Ya cambiaste mi amor Te brinde bienestar Me diste el dolor Me diste el dolor Te cambié bien por mal Y me diste el dolor Te cambié bien por mal Música 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 Cuando yo te conocí, tu figura me impactó El perfume de tu amor, se quedó en mi corazón Y eso te lo sojo, que has hecho con mi querer Quiero gritar hoy mi bien, soy tu trago gran amor Pequeña mía, tu cuerpo es como el sol que ha iluminado Los días de nuestro amor, pequeña mía Tu cuerpo es como el sol que ha iluminado Los días de nuestro amor Pequeña mía, tu cuerpo es como el sol Que ha iluminado Los días de nuestro amor Pequeña mía, tu cuerpo es como el sol Que ha iluminado Los días de nuestro amor Música Ay que hermosa que baila la cumbia Ay que bien que mueve su cadera Esa morena La compás de la orquesta que suena Ella baila con aire de reina Siempre resueña Ay que hermoso que baila la cumbia Ay que bien que mueve su cadera Esa morena Y la compás de la orquesta que suena Ella baila con aire de reina Siempre resueña Música Pero no la puedo enamorar Porque ella siempre quiere bailar Pero no la puedo enamorar Porque ella siempre quiere bailar Pero no la puedo enamorar Porque ella siempre quiere bailar Pero no la puedo enamorar Porque ella siempre quiere bailar Música Música Ay que hermoso que baila la cumbia Ay que bien que mueve su cadera Esa morena Música Algo más de la orquesta que suena Ella baila con aire de reina Siempre resueña Música Ay que hermoso que baila la cumbia Ay que bien que mueve su cadera Esa morena Música Algo más de la orquesta que suena Ella baila con aire de reina Siempre resueña Música Pero no la puedo enamorar Porque ella siempre quiere bailar Pero no la puedo enamorar Porque ella siempre quiere bailar Pero no la puedo enamorar Porque ella siempre quiere bailar Pero no la puedo enamorar Porque ella siempre quiere bailar Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.